Música 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 Que tal gente 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 Cisha como estamos soy Carlos Casane Y ya saben que me encuentran en Carlos Gamer Los que me ven en Youtube Los que me ven en Noble saben que me encuentran en Carlos Casane En Facebook saben que me encuentran como Carlos Gamer Y en Instagram saben que me encuentran con Seca con este camera Por cierto el día de hoy vamos a hacer un directo Un Speed Room porque me lo propusieron Este directo te voy a poner El nombre de la persona que me lo propuso Y vamos a jugar a Super Mario World pero A caray, a caray Estoy promocionando otro juego A ver permítanme, esperenme un tantito Música 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 Perfecto, ok, hola, hola Yael, 1426, manden saludos, el noob ya mandó saludos a las 6.42 de la tarde, ¿qué era son? 6.44, o sea, hace dos minutos en lo que estuve haciendo el intro, perfecto, y espero que se esté escuchando, formidable chicos, mándenme, por favor, si se está escuchando bien y todas esas cosas, el Frank 37, ya llegó, bueno, ya llegó, pero está mandando, ponga la tusa, si me ponen la canción, me da una depresión, tonta, llorándolo comienza a llamar, pero la dejo en función, tenemos que cantar, si, que bueno que se escuchan, apenas vi que estabas transmitiendo mi uni, perfecto, me parece formidable, pues vamos a empezar chicos, con esta grandiosa hermosa aventura, vamos a borrar las partidas, porque somos tan grandiosos, somos tan fantabulosos, en el cual vamos a empezar desde el principio, y como dice el directo y en el título del resumen, vamos a hacer un pequeño speedrun de Super Mario World, vamos a ver cuánto nos tardamos, este, desde ahorita hasta el ratito, ya inclusive con el chat y todas esas cosas, ok, vamos a tratarlo de hacer lo más rápido posible, y nos vamos a ir por el camino de las estrellas, y no precisamente el canal de las estrellas, sino que pues YOLO, ¿no? Me recomendaron intentar hacer el speedrun, ah, que menso, pues nomás para hacerlo de emoción, para ir practicando los speedrun, ah, que torpe, iba bien, iba bien, ¡Vámonos! ¡Oh, su Pinky Wonder! Eh, esas, esas no me las sabía, eh, las estoy inventando yo esas tipos de malabares, no he visto yo speedrun de Mario World, obviamente, es que sí que hay, más que obvio, pero pues, nosotros somos grandiosos, somos fantabulosos, no es así chicos, ¡Ah! Si pueden, mándenme mensajes cortitos, por favor, chicos, los agresivos, para estarlos viendo al momento de estar haciendo este magnífico speedrun, el cual les estamos trayendo en este preciso instante, se traba, se traba, si se traba, por favor, entral y vuelve a entrar, por favor, este, porque, pues a mí me está corriendo bien el juego, no sé si sea yo, si sea mi internet, o qué puede ser, este, pero, pues, intenta salir y entrar, por favor, el noob, para, a ver si ya se puede ver bien, yo no sé el tiempo más rápido de un speedrun en Super Mario World, ya él regresó, eso speedrun, el contador de la esquina, me siento estafado, eh, no, 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 pues, o sea, estoy viendo más o menos como cuánto me tardo aproximadamente, voy a intentar conseguir un cronómetro, eh, para ponerlo en el resumen, no sé exactamente cuánto me vaya a tardar, el cronómetro del directo, pues, es otro, ese empezó desde que empecé a transmitir, eh, obviamente mandamos saludos y todas esas cosas, pero, no, ya sé, ya nos, ya se arregló solo, ok, perfecto, qué bueno que ya se arregló, entonces, si era tu internet, pirata, ah, no, verdad, no, no es cierto, eh, vamos a ver, ah, qué torpe, rápido, 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 esto lo estoy intentando por complacencia nada más, chicos, también me pidieron que intentara jugar, ¿cómo se llama?, eh, Undertale, quieren que vuelva a jugar Undertale, estás loco, ya él, estás loco, quieren que también juegue Undertale, es más, sin embargo, me, perdón, así no se dice, yo criticando a una señora que dice, más sin embargo, y yo todavía de hocicona y voy y digo la misma palabra, eh, sin embargo, este, estoy tratando de editar el, ¿cómo se llama?, el control, el juego, ¿conoces Undertale?, sí, tengo, de hecho, maldición, sí conozco Undertale y tengo, si no me recuerdo, tres directos, ah, qué torpe, la estoy cajeteando en ese sentido, chicos, o sea, lo divertido de conmigo no es tanto los speedruns, sino de repente los malditos face que me salen, no, no los quiero, yo soy ya, me voy a escuchar, ah, jeje, me pregunto qué habrá aquí, qué es eso?, a la shit, motherfucker, yeah, motherfucker, Si, si conozco Undertale Tenemos, si no mal recuerdo Tres resúmenes En Omelette y en YouTube Los cuales puedes ir a pasarte a ver Con mucho gusto Y entusiasmo Y listo Bien rápido Hemos destruido al primer Y yo intenté conectar un control Al Undertale Y si, de hecho, este Mira, fíjate Yo no he podido conectar Un control a Undertale Estoy batallando bastante Yo también estoy batallando mucho Eh, porque lo intento Jugar con la pantalla Y si puedo Pero al mismo tiempo Mis dedos gordos verdes de salchicha Presionan mucho No presionan de la manera que yo quisiera No sé si me entienden El COVID-123 ¿Qué tal COVID? Ahí le puse Me quitó tiempo a eso Vamos a agarrar la capita Porque le necesitamos Hijo de tu mamá Y de tu papá también Si vemos que este directo Dura menos de 20 minutos O los 20 minutos Pues lo vamos a dejar tal cual, chicos Para que vean el contador Y todas esas cosas Si vemos que de plano Soy un fail completo Como lo acaban de ver Suicida a Yoshi Como siempre No, no juego Minecraft El noob volviste El noob volvió de nuevo No, no juego Minecraft Eh, solamente lo jugué Una vez Y no lo vuelvo a jugar jamás A mí el mando De mi tablet No me sirve En mi celular Ah, ya, ya te entendí Suele pasar Suele pasar Ah, qué torpe No me salió No me salió No ibas a jugar También contra Primero uno Y luego el otro Ya voy, ya voy Primero estamos intentando Hacer speedrun De Super Mario World Lo más rápido que puedo Eh, por el camino De las estrellas Gamer The Rock The Rock The Rock The Rock Ahorita estoy tratando De hacer un pequeño Speedrun De De Mario Super World Eh, primero Eh, por el camino De las estrellas Intentándomelo acabar Pero como yo soy Más fail que ni la fregada Entonces No sé cómo nos vaya a salir Esta Este directo ¿Verdad? Disculpen que no los esté leyendo Pero por lo mismo Del speedrun Estoy tratando de De lograr magia ¿No? Hacer magia Mi abuelita me regaló Ese teléfono ¿Cuál teléfono te regaló? Ah, caray Wow ¿Vieron eso? Eso no me lo esperaba Eso sí me lo esperaba Florecita, florecita De volada, de volada Ah, qué torpe Óndale Sí, así va a ser Speedrun, eh Así va a ser Speedrun O sea, yo les digo Soy un fail completo Como les dije En otro directo Entre Pato y yo Nos echamos una reta Pato es una Es un alien youtuber Por si no lo han visto Y ya la regué Para empezar el speedrun Ya la regué Porque necesitamos Capita en el mundo De los fantasmas Después del directo Te respondo la pregunta Que me hiciste Así que Ok Muy bien Muchas gracias Ahí disculpa el no O deja Respóndemela Así en texto pequeño Vámonos así chicos Esperando Y que ¿Cómo ya él? Ya te vas tan pronto Bueno, pues ni Pedro Dijo Juancho Cuídate Pórtate bien Que nada te cuesta Y espero Y verte pronto de nuevo Oigan chicos Lo que no recuerdo Era por donde Ya vamos a empezar Con fail chicos Porque Porque no me acuerdo Exactamente Gracias COVID Por estarnos siguiendo Discúlpame Que no te estés leyendo Los mensajes Pero estoy tratando De hacer este directo Lo más rápido posible Para tratar de Traerles Un speedrun Muy bonito Y agradable Pero Pues Vamos a ver Si me sale Porque yo soy Todo un fail completo Ok Entonces ya vuelvo Ya no Acuerdo Cuál es ¿Cómo que ya no te acuerdas Qué? Cuál es Vamos a agarrar Algunas monedas Mientras Oh por Dios Casi 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 Ah ya me acordé Es por aquí arriba Entonces no necesitábamos Capa Nomás fui por ella Inútilmente La pregunta que te hice Ok Ok Ahorita 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 me acuerdo Me trato de acordar Es que ando acá A ver Boo Fantasmagórico Ya te vi Pa' arriba Lo vuelvo a agarrar Ah no Lo pude agarrar Pa' arriba Vamos Ah caray Ah caray Ah caray Ah caray Y listo chicos Ya rotamos al Boo Grabendote Porque Por grande Por grande lo derrotamos Porque si lo vemos Asombrosos Somos inteligentes Somos asombrosos Y nos ponemos A cantar De manera Extraordinaria Gracias a eso Nos vamos al mundo De las estrellas El canal De las estrellas A ver si me sale Chicos Porque aquí es donde Batalla un chongo Nos vamos a ir Con seis vidas Igual como en el En el directo De Mario 64 Tanto así Oh 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 El noob Volviste Que bueno que hayas vuelto El noob Y vamos por El siguiente nivel Del mundo de las estrellas Tenemos que irnos Si no mal recuerdo Hasta el de la punta Del lado derecho Abajo Si no mal recuerdo Eso espero Me falta el Yoshi Come Yoshi Muy bien El Yoshi ya comió Ahora si nos podemos Ir a gusto Porque necesitamos Un Yoshi Que vuele chicos Si estoy grabando Con Omlet Grabar directos Aún no Pero lo haré Ok Perfecto Cuando gustes Quieras Dijas Demandes Oh Choqué Oh por Dios Oh por Dios Ahí vienen Ahí vienen Oigan ¿Creerán que yo nunca les había visto Las manos a Yoshi? Cuando yo jugaba Yael 1426 ¿Qué tal Que tal ¿Qué tal si a él? Que ven Yash No por Dios Oh si se lo Si se lo Comió Corre Mario Corre Yoshi Corre Yoshi Bueno Nada Yoshi Nada Ah bueno Ya se fue ¿Quién es? Se oye que tocan la puerta Vámonos Al siguiente nivel De las estrellas Esto si sale bien Esperemos que A la primera Y sin quejarnos A ver Ahora como me tengo que Ah que torpe Lo maté Ah shit No puedo volar Ahí está Ahí está Ahí está Oh regresó Otro Que Pedro Oh espérate Me estoy tardando Ándale Laverno Agarra vuelo Y vuela Yoshi Como si no hubiese un mañana Ah si pude Que bueno Pero ya me tardé Un ratito No sé exactamente Cuanto el tiempo El de Speed Room Vaya a durar Pero pues a lo mejor Y si nos sale todo bien El directo Va a durar Menos de 20 minutos Entonces Lo voy a poder dejar Tal y cual Como está Si no mal recuerdo Este Yoshi Si este Yoshi Es el que le sale En las alitas Le sale en las alitas Volamos sin pago Como pajaritos Hablamos muy bonito A ver A ver A ver A ver Y si todo sale bien Vamos a grabar ahorita También El juego de contra Oh oh Por Dios Se me olvidó Que era caparazón rojo O sea Todos los convierten En alas Pero al final Los escupe De De una manera Dependiendo del caparazón ¿No? Ok La llave Y ya nos fuimos ¿Qué quiere decir? Que ya llegamos Creo que al nivel De Bowser Y allá vamos Eso Bien rápido Bien rápido Llevamos cuánto grabado 16 minutos Yo tengo contra uno Si no me equivoco En mi play uno Eso canijo Buena el noob No me acuerdo Cual era el bueno Si el 2 o el 3 Me voy a meter al 3 Aquí es donde Me voy a complicar La existencia Porque Oh por Dios No le puedo pegar Más para acá Y luego para acá ¿Tienes play? Si tengo una play Este Lo puedes ver En uno de mis resúmenes No me acuerdo en cuál Lo voy a dejar En el enlace De arriba En YouTube Y de ratito Si, si tengo una play Te digo Los beisbolistas Quería los beisbolistas ¿Por qué dije Beisbolistas? Por Dios Oh me golpearon Ya vale Mauser Ya me quitaron un ítem Oh por Dios Ahí está Vamos bien chicos Vamos bien hasta ahorita Los ninji No, 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 no Creí que me iba a caer Se está trabando un poco El directo Muy bien Pues creo que ya llegamos Contra Bowser Un, dos, tres, cuatro, seis No, tengo un play uno Nada más Déjenme se los muestro En el directo En el resumen Aquí está Ya había comentado Que nos lo había donado Lily Lizette Este es una personita Que nos lo había donado Ahora sí Vente Bowser Tú y todos tus compas Me la van a pellizcar Tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú Bueno, intentar pellizcar Porque siempre me salen Fails Con Con todos los Juegos Ah, me aventó Wow Oye A la primera y sin quejarme Vamos bien Vamos bien, chicos Vamos muy bien Vamos muy bien Voy a tener que descargar Una aplicación Para poner un cronómetro Justo Cuando empieza La historia ¿De acuerdo? Che tu mare Bueno Ya está Ahí está Oh, el baile cósmico De la A mí antes me daba miedo Ese globo Cuando estaba más morrillo Y lo jugaba en Super Nintendo Pensaba que literalmente Me iba a caer en la cabeza A mí Perdón ¿Cuál es el que se supone Se me puso La pantalla negra? Ah, ok No, no te preocupes El Play 1 El Play 1 Lo vas a ver de rato En el resumen Si es así de chiquito Este resumen No va a durar nada O sea No lo voy a editar Absolutamente nada Porque pues si Todo sale bien Así lo voy a dejar Tal cual Chinguetas Me faltó el otro Se quedó allá Se quedó allá Se quedó allá Chicos Se quedó allá Anka Hasta la ver Chinela No lo debí de haber pegado Tanto a la pantalla No lo debí de haber pegado Tanto a la pantalla El Bowser Chinela Ah, ok Te iba a donar La mía Pero ya Para que Mejor la vendo Como gustes Quieras Diga si mandes Pero sería mejor Que la vendieras Para que le saques Alguna Ganancia económica Obviamente Ven a mí Bowser Vení Vení Hacia mí Órale Vientos Vientos Me escondo aquí Para que no me vean Me escondo aquí Para que no me vean Oh por Dios Ahí viene Ahí viene Me escondo Me escondo No voy a hacer Un speedrun Tan profesional Pero pues mínimo Mi primer récord Mi primer Marca personal ¿No? Ya por lo menos Help me Help me Oh por Dios El payasito Ya se enojó El señor payacho Vente Bowser Vente Vení Vení Hace mí Con la cara destapada Hijo de tu frutada O que no caiga Que no caiga Que no Honguito Ah me lo golpeó Mi último honguito Y último golpe Chicos Oh por Dios Y ya lo derrotamos No sé hasta Donde Queda el cronómetro Si hasta el golpe De Bowser O hasta No pues ya Literalmente Hasta el golpe De Bowser Chicos Duró este Speedrun Veinte minutos Con treinta y cinco Segundos Incluyendo el tiempo Que estuve contestando Los mensajes Pues ya vimos Si pude Un speedrun Chiquito Rápido Divertido Disculpen porque No los haya leído Este Esta era Mi primera vez En el speedrun De Super Mario World Oh que hermosos Fuegos artificiales Pixeleados Y como siempre Nada más Un beso en la nariz A Mario Como es de costumbre Gamer Durock Nos está siguiendo Porque hice Un pequeño speedrun De veinte minutos Que fue mágico De hecho En Super Mario 64 Me podría responder Una duda que tengo Claro que si Ya puedo leer sus comentarios Déjame tus comentarios Chiquitos Y te ayudo Con mucho gusto Pues fíjense Me salió la primera Vamos a tomar el tiempo Desde que empezó La historia El texto Hasta el último golpe De Bowser Voy a tratar de poner Un cronómetro En alguna aplicación No sé No estoy seguro Voy a intentarlo O voy a ver el directo Y lo voy a comenzar Justo cuando empieza Y justo cuando termine Y lo voy a poner En el resumen Para que veamos El tiempo real El de speedrun Porque pues no tengo Aquí cronómetro Específico Ni mucho más Ni mucho menos Ok Noob ¿Cuál es tu pregunta Del Nintendo 64? Si cojo Todas las monedas rojas Desbloqueo estrellas O abro Si agarras Todas las monedas rojas Es para una estrella En todos los niveles Hay ocho monedas rojas Y cuando las agarras Te dan una estrella Ya de ratito Ya vas y recoges la estrella En todos los niveles Hay dos estrellas Por monedas Una estrella Es por las estrellas Perdón Por las monedas rojas Y la otra es Por agarrar Cien monedas En el nivel Incluyendo Las monedas rojas O sea Ya agarrarías Ocho monedas rojas Y agarras Y agarras 92 monedas Y con eso es más que suficiente Para dos estrellas En cada nivel Frank 37 Tienes razón Tienes razón En ese sentido Todos los enemigos Que no nos importaron Porque no los vimos Dentro de todo el video En este Es pequeño Pequeño y divertido Speedrun Me divertí La verdad Porque Hubo directos En los que yo estuve Intentando jugar Mario Super Mario World Pero me fallaba El Bowser No sé por qué Si el control Era mi enemigo mortal O yo era un fail Completo Y con 6 vidas Derrotamos a Bowser En 20 minutos Aproximadamente Leyendo Mensajes Obviamente chicos Tengo el Geometry Dash Hackeado Y dale Geometry Dash Hackeado Te echarías unas retas Con King Charlie King Charlie También juega Geometry Dash Es un Un Aquí de Omlet Que juega Geometry Dash Deberías de subir De Geometry Dash Este Como se dice Niveles de tus seguidores Estaría cool Sería algo Chidori El que más se me dificulta Hasta ahora Es el nivel acuático De Como se llama De Geometry Dash Pues entonces les digo chicos Ahorita Ya vamos a cortar La transmisión De este Juego De Super Mario World Y En unos instantes De nada Me voy a poner A jugar Contra Para NES Pero obviamente Me voy a cambiar La playera Por una playera De NES Para que Se diviertan Conmigo Y veamos Como llegamos De hecho Hablando De NES Una pregunta Le hacemos Como retro O sea Retro No reto Retro Si pierdo Es game over Y vuelvo a empezar Desde el principio Y así Se acabó Sin trucos Un poco tarde Pero llegué No te preocupes El Fabix De hecho No fue tarde Acabamos muy rápido El directo El speedrun Duró como 20 minutos Aproximadamente Les digo Les digo a los chicos Que voy a poner Un cronómetro En el resumen A partir Justamente De ¿Cómo se llama? De Desde que empieza El texto Hasta El último golpe Que le damos A Bowser Para ver El tiempo real De este directo Pues muchas gracias A todos los que estuvieron En este speedrun Y si les gustó Como Mándeme contigo Y si les gustó Este pequeño speedrun Apóyanme Con likes Poderosísimos En Youtube O los me encantan En Omblet O los like En Facebook Y si no les gustó Pues déjenlo En algún comentario En Facebook O en Omblet Y un dislike En Youtube Porque pues todas Esas cosas cuentan Para estos tipos De videos Recuerden que los comentarios Sugerencias Y opiniones Que quieran dejarnos Ya saben que lo pueden dejar En la caja de comentarios Los leemos Los contestamos Y nos tomamos En consideraciones Para próximos videos Como lo hicimos Con este speedrun Saludos a Yael 1426 Mánden sus saludos Para que salgan En el resumen Entonces Ok chicos Saludos a Yael Que de hecho Es el único Que se quedó aquí El Fabi Ya está aquí también No sé que está pasando Ahorita con Omblet Pero No me está diciendo Quienes están Mándenme Mánden Saludos chicos El Fabix El Noob El Group Todos ustedes Chicos Ya les mandé Saludos Entonces Si todo esto Les gustó Y quieren ahora Que juguemos A Mario 100% O por lo menos Por la ruta Que debe de ser Déjenmelo también En la caja de comentarios Para hacer otro video De Super Mario World Y pasarlo Y pasarlo De la manera Normal Y si quieren También lo del El mundo de las estrellas Todo completito Chalala Dependiendo de los comentarios Entonces cuídense Pórtense bien Que nada les cuesta Y acabamos Con este speedrun Que fue como Entre 20 minutos Así lo vamos a dejar En Youtube Entonces ya nos vamos Cuídense Y pórtense bien Así que Bye bye Ah no Acá Bye bye I got you I got you